¡Rico! Hoy temprano al correo fui a recoger canta de ti Hace mucho que lo escribes, ya no sé lo que pasará Algo me anuncia el corazón Hoy he visto un amigo y me ha contado cosas de ti Y una cartita me llegó diciendo que te casarás Y que no falte a tu votar Tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, parte, parte de mi corazón Tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, parte, parte de mi corazón ¡Gracias! Hoy temprano al correo fui a recoger canta de ti Hace mucho que lo escribes, ya no sé lo que pasará Algo me anuncia el corazón Hoy he visto un amigo y me ha contado cosas de ti Y una cartita me llegó diciendo que te casarás Y que no falte a tu votar Tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, parte, parte de mi corazón Tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, parte, parte de mi corazón Adrián y los dados negros ¿Cómo te va, Adrián? Hola, Fanta, bien, bien, gracias a Dios, todo bien Yo quería arrancar por el inicio Bueno, nosotros somos de Villazón, a 20 kilómetros al interior Un pueblo que se llama Higuera, que está en el Río Grande Ahí nacimos nosotros, toda la familia Chauqueta Cacho ¿Vos ya tenías un sueño que vos querías ser un artista? Sí, de niño, siempre ¿A los 8 años empieza tu carrera? ¿Podemos decir? Sí, como artista y bueno, allí he trabajado con grupos zonales De Perico, ¿no? ¿Y qué hacías en esas bandas? Siempre cantaba Ah, directamente ya cantabas Sí, siempre cantaba, yo sé tocar la batería, pero siempre, me gustaba siempre cantar O sea, ahí alguien te daba las canciones, igual las practicabas y las tocaban No, no, siempre, todo eran cover Todo cover Inclusive, cuando ya tenía 14 años Me acuerdo que estaba de moda Bonnie M, Johnny River Y nosotros, para rebuscársela, teníamos que cantar en inglés O sea, tocaban rock and roll Sí, pero yo no sé nada de inglés Pero bueno, ¿y qué vas a hacer? Estaba de moda y todos los chicos copiábamos la letra como sea y en los bailes cantábamos en inglés ¿Y cómo se llamaba el grupo ese? Un grupo se llamaba Versión 70 Ah El grupo de mi hermano se llamaba Caramelo Santo Los Signos Fuegos Arados del maestro Mario Vicio ¿Ya había grupos de cumbia en el norte? Siempre hubo, pero siempre con timbaleta Con timbaleta, no con batería No, no, algunas habían con batería Entonces, ya cuando llegué a Buenos Aires cambié esa temática Cuando llegaste a Buenos Aires sacaste la timbaleta Claro, no, ya no usamos timbaleta Directamente empezamos a grabar con batería Y con guitarra electrónica Y bueno, con teclado ya de distintos sonidos Y ahí modernizaste el estilo Exactamente ¿Y por qué se te ocurrió poner una batería? Para poner un sonido nuevo Igual que El Sencerro Si vos escuchás los temas Siempre hacen la entrada Tirulik, tirulik Esa era como una llamada A que empiezan a cantar, a tocar los temas Un sello Claro, exacto ¿Y en qué momento armaste tu banda propia? En el año 81 ¿Y cómo fue eso? Sí, se llamaban Los Dados Negros ¿Solo Los Dados Negros? Sí, pero cuando llegué a Leader Music Con Cukipomar Él me dijo que Los Moros Los Iracundos Los Lince ¿Por qué no cambiamos a Adrián Y ponemos tu nombre primero Adrián y Los Dados Negros? Y yo le dije Sí, ¿por qué no? Y quedó A partir de ahí Quedó Adrián y Los Dados Negros Yo toqué muchas puertas Para que no saquen el disco No, nadie quería saber nada Gracias a Dios Leader Music me recibió Confió, tuvo confianza en mí Y sacó el disco La verdad que fue un éxito Un éxito Un éxito Hermoso A bailar Todas las chicas vacilonas Con los lados Negros Tengo una chica vacilona Siempre que se vince a la moda Oye chica Vacilona Nuestro amigo cuando viene al baile Su mirada siempre me provoca Oye chica Vacilona Oye chica vacilona Ven que haremos el amor Tus encantos me enloquecen Yo te haré feliz Oye chica vacilona Ven que haremos el amor Tus encantos me enloquecen Yo te haré feliz Rico A bailar, a bailar Sí, sí, sí Tengo una chica vacilona Siempre que se vince a la moda Oye chica Vacilona Nuestro amigo cuando viene al baile Su mirada siempre me provoca Oye chica Vacilona Oye chica vacilona Ven que haremos el amor Tus encantos me enloquecen Yo te haré feliz Oye chica vacilona Ven que haremos el amor Tus encantos me enloquecen Yo te haré feliz Salas du huentes No 누가 haré feliz Ven que haremos el amor Yo te haré feliz Conangle Que dure Conangle Nuestro amigo Nee witness Muchas De que la V峠 Vale Fuck Vengo una chica vacilona, siempre que se viste a la boda Oye chica, vacilona Los domingos cuando vine al baile, su mirada siempre me provoca Oye chica, vacilona Oye chica vacilona, ven que haremos el amor Tus encantos me enloquecen, yo te haré feliz Oye chica vacilona, ven que haremos el amor Tus encantos me enloquecen, yo te haré feliz Y ahí fue que pegó un tema fuerte por primera vez en tu carrera Para el segundo disco ya hemos grabado tarjetita, invitación, la pastorcita Así fue y volveré Y en ese momento ya la gente se volvía loca con vos No, no podíamos salir ¿Y cómo llevabas toda esa situación en tu vida? Y todo admirable Y que uno no lo puede creer Después de haber pasado tanta pobreza Y te llegaba a mil, cinco mil, diez mil personas Como cincuenta mil personas independientes que canté ¿Y cuál fue el lugar más grande que tocaron? En Chile, en el Estado Nacional, ante ochenta mil personas En el 94, en el 96, en el cierre de la Teletón de esos años ¿Y en Chile tocaste en una mina? Sí, hemos trabajado en varias minas Ah, en varias En varias Pero la mina más grande que canté es la mina de Chucky Camata Que está en Calama ¿Y cómo fue ese día? Inolvidable porque me llevaron a conocer la mina Pero después me sorprendí Y íbamos para abajo, íbamos para abajo Pero lejos para abajo Es una experiencia muy bonita porque No creo que haya hecho otro artista No, no lo creo Otra cosa Te vendían como el gigante del norte, ¿no? Claro, bueno, gracias a Lir Musi, a Kuki, a Andrea Todo el equipo de esos años Lo ponemos el gigante del norte Y la foto fue en el mercado de Abasto Y justo me sacan de abajo para arriba, ¿no? Sí No de arriba para abajo Entonces a los bailes Después me entero Que Toda la gente iba a conocer un hombre grandote Y cuando llegaba la minatura así Dicen ¿Cómo era? Dicen que era el gigante del norte Vos tenés muy buena relación con tus fans Sí Con la gente Con tus admiradores Y la gente que te escucha No, yo este En el escenario soy grande Ahí demuestro lo que soy Pero cuando me bajo al escenario Soy uno más Una persona humilde Pará Porque vos también sos director Vos dirigís tus videoclubes Sí Contame cómo es eso Contanos por qué No, siempre quise ser actor Ah, ¿sí? Primero futbolista Pero como era tan chiquitito No llegué ni a jugar de suplente Claro Y después basquetbolista también Ah, sí En Chile incursioné un par de días Para estudiar teatro Por eso a mi hija Débora Lo mandé a estudiar teatro Ella es actriz Bueno, es fácil Subir al escenario Ya la gente ya está con ella Pero es algo No, como antes Yo subía a cantar Y tenía que Estaba temblando Me tenía que tomar un whisky Para no estar nerviosa Y nuevamente Los Catos Negros La, 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 la Es verano, qué hora de calor, todos en la playa bajo el sol Mientras medio mundo a trabajar, la otra parte busca ratatá Lunita, dame platita, Lunita, dame chiquita Ay, ¿dónde vas con ese cuerpo tú? Estás muy blanca Ay, qué calor, qué insolación, qué dolor ¡Vamos a bailar! Ya se terminó la vacación, extraño, tengo el cuerpo de dolor Mamma mía, llévame al doctor, puede ser que tenga insolación Lunita, dame platita, Lunita, dame chiquita ¿A dónde vas con ese cuerpo tú? Estás muy blanca Ay, qué calor, qué insolación, qué dolor Y en tu carrera te quedaron cosas pendientes que vos hayas dicho Por hacer no No, 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 ya lo logré todo Imagínate ir de gira a Australia, a Perla, al cine, a Adelaida, a Melbourne Después en Estados Unidos también Con todos mis hermanos bolivianos que nos llevan a cantar a Virginia, a Washington Así que bueno ¿No tocabas los temas esos que hacías cover cuando eras chico en inglés? No, qué paso vergüenza No, inclusive cuando yo hacía baile en Cruz San Lorenzo Cuando quedó solamente el tiglado Una vez canté un tema de Michael Jackson y la gente se... Querían silbar pero no silbar Y yo le digo a los muchachos corten, vamos pasando vergüenza No, es una linda cultura Tengo algo para mostrarte Después de todas las cosas que me contaste desde el principio De tu infancia, de cómo fuiste de un país a otro Y todas las cosas que hiciste, tus laburos Y tus sueños, ¿no? Y tus progresos, tus metas, la gente Todo, ves a este muchacho y qué pensás Es muy difícil, ¿no? Yo creo que eso va a pasar a la historia Pasó Va a pasar a la historia Porque yo no tengo el ojo verde, no soy alto Y bueno, gracias a todos los seres humanos Que me han ayudado He llegado a la cima Y estoy muy agradecido a Dios, a la Virgen, a todo Que me ha ido muy bien en la vida Gracias, Adirán Muchas gracias Esta canción que canto, amigos Es una más de dolor Si es que me ven llorando, amigos Discúlpeme, por favor Otra vez El gigante del norte Adirán y los dados negros Traigo en el alma pena y llanto Que no puedo contener Es que la quiero tanto y tanto Pero me tocó perder Ahora tengo que olvidarla también Arrancarla de mi alma y mi ser Y de aquel amor que quema mi piel Que no quede nada Que no quede huella, que no es que no Que no quede huella Porque te aseguro que tú, mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no es que no Que no quede huella Porque te aseguro que tú, mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huella de ti Ni de los besos que te di Para conocerme mejor que yo Yo ya te perdí Traigo en el alma pena y llanto Que no puedo contener Es que la quiero tanto y tanto Pero me tocó perder Ahora tengo que olvidarla también Arrancarla de mi alma y mi ser Y de aquel amor que quema mi piel Que no quede nada Que no quede huella, que no es que no Que no quede huella Porque te aseguro que tú, mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no es que no Que no quede huella Que no quede huella Porque te aseguro que tú, mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huella de ti Ni de los besos que te di Para convencerme mejor que yo Yo ya te perdí Que no quede huella, que no es que no Que no quede huella, que no quede huella en ti Longo Y de la vida Gracias por ver el video.